Ritmo Deportivo fueron increíbles, pero más increíbles fueron sus protagonistas. ¿Cómo empiezan con todo este cuento? Bueno, pues el año pasado estuvimos aquí y vimos que necesitamos representar a Miami con el Birdman. Entonces creamos algo que yo creo va a volar y va a capturar a toda la gente y vamos a ganar. ¡Let's go, Heath! ¡Woo! Mírenme a este equipazo de venezolanos que tienen la carroza inspirada en la venganza del Capitán Garfio. ¿Cuáles son las regulaciones? Bueno, las regulaciones son que no puede tener más de 400 libras con el piloto incluido, no puede tener más de 28 pies de largo las alas. O sea que tú y yo no podemos volar esto. No, yo no puedo. Yo tengo 500 libras solo. Este año una de las nuestras, la ultramamasa Mireya Grisales, fue parte del equipo de jueces. Para los que no sepan las reglas, pues aquí les van. Mireya, ¿qué buscan a la hora de jugar una de las carrozas y uno de los grupos? Mira, muchísimos. Hay varios grupos. Primero uno que sea a la distancia, te van a comer, te van a comer. Cuidado que estos te comen. Bueno, uno es la distancia, el otro también se trata de la creatividad. Yo creo que este es de los que más me guste. Este es uno de los, aquí entre nos, uno de los que más me ha gustado. Pero hay que ver si vuela o no. Ahí lo escucharon, amigos, de la que sabe. Y que si no lo sabe, pues se lo perdonamos por lo bella que está. Pero sin más preámbulo, el desbarajuste empezó, amigos. Frente a miles y miles de espectadores en Bayfront Park, los Fluktax comenzaron a volar. O mejor dicho, como dice mi amigo Buzz Lightyear, a caer con estilo. Bueno, mi gente, aquí tengo lo que queda de la revancha del Capitán Garfio. Peter Pan, mírenme cómo me quedó ya. Ya parece aguacatico. Ya quedó. La pregunta más importante de todo, ¿lo harían otra vez? Sí. ¿Mil veces más? ¿Mil veces más? Mil veces. Pero bueno, luego de mucha algarabía, nuestros amigos de Flying Dead probaron estar más vivos que nunca al lanzarse a las frías aguas y quedarse con el primer lugar. Bueno, gente, como en toda competencia siempre tiene que haber un ganador y yo creo que aquí la experiencia ganó un poquito, ¿no, Mireyita? No, pienso que es la creatividad, porque para mí fueron el número uno. Fue increíble lo que hicieron allá arriba y voló, que es lo más importante. Y voló, que es lo más importante. Ahora, hablamos con nosotros, ¿qué fue el secreto real? ¿Qué hicieron ahí que hizo la team fly? Lo que hicieron ahí. Él sabe cómo construir un glider. Yo he diseñado el glider. He estado helando desde 1972. Le pregunto yo que cuál fue el secreto y me dice que obviamente él lleva construyendo planeadores desde el 1972. Bueno, mis compadres, esto es todo desde Miami en el Red Bull Flute Tag. Yo soy Omar Amador y nos vemos en nuestra próxima aventura, aquí en tu programa favorito, Ritmo Deportivo. Ritmo Deportivo, 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 Ritmo Deportivo.